Colombia está en la lista de países que han vacunado contra el COVID-19 a un gran porcentaje de su población. ¿En qué puesto está nuestro país? Marco. Sandra, se trata de la posición número 13, con un 63% de la población con esquemas completos. El 79% de los colombianos ya recibió por lo menos una dosis. En Bogotá, más del 90% de la población ya completó esquemas. En la lista, actualizada a diario por Our World in Data, un portal con información sobre las condiciones de vida de los países, Emiratos Árabes se ocupa en el primer lugar con casi el 100% de su población con una dosis de la vacuna. Le siguen Portugal, Cuba, Chile y Singapur. Ocho puestos más abajo en la posición 13 se encuentra Colombia, donde el 79% de la población ya recibió una dosis del biológico. Le siguen Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos y Alemania en la posición 17. Por eso la ola Ómicron en Colombia no ha causado los colapsos en sectores como el sector de la aviación, como el sector de la manufactura, como cadenas de suministro, que en otros países se vio gracias a que tenemos una población con una cobertura muy importante de vacunación. Sin embargo, expertos aseguran que pasados seis meses la vacuna empieza a disminuir su efectividad. Por eso la importancia de que los mayores de 18 años se apliquen la dosis de refuerzo cuando cumplan cuatro meses de haber recibido la segunda. Accedan a esa dosis de refuerzo porque es muy importante para prevenir no solamente la ola Ómicron que estamos superando, sino posibles otras variantes que puedan llegar. Sobre la llegada de más vacunas al país, en las últimas horas el Ministerio de Salud anunció la firma de un nuevo contrato con el Laboratorio Moderna por 10.800.000 dosis que llegarían a Colombia en los próximos meses. Las dosis se unen a la donación de 6,4 millones de vacunas del gobierno de España a través del mecanismo COVAX, de las cuales han llegado alrededor de 6 millones. Los próximos dos días estaremos recibiendo el resto de vacunas de esta donación de 6,4 millones. Queda pendiente que se entregue también 2,4 millones de una donación del gobierno de Alemania, también de Pfizer. El gobierno también anunció el arribo de 2,4 millones de dosis adquiridas dentro del contrato bilateral con COVAX. Así las cosas, Colombia estaría recibiendo alrededor de 20 millones de vacunas este semestre.